Bueno gente, estamos aquí en el display de Sand Hill 2, voy a seguir con esta parte Este es el display, con los controles Vamos al primer piso, vamos al segundo piso Donde esta Mariel no se puede vivir Vale Vamos a ver si hay el primer segundo piso Hay un montón de personas acá Bastante violentas, vamos a subir al tercer piso si podemos También se puede subir al cuarto Cuarto Se la sotea Si, roof Ok Está cerrado Está cerrado pero necesito una llave Ok ¿Pero es el piso? ¿Está llorado? Ay que coño Que cojones con la cámara, me cago en la puta Me hizo mierda O hay una de pistola Puta esto es una locura Equipate esto ¡Nos vemos! ¡A ver! Donde se va ¡Jedimos! ¡Fro! ¡Estamos liftados! Mañad ¡Fro! 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 dame una mierda madre mía no señorita tiene permiso para tirarse al suelo por favor que se quede cojones maridas quítese bueno, bueno, WTF que pase aquí estamos en creo que creamos esta si me estoy gritando por el soundtrack que cojones pasa con estas tipas osea literalmente son peores que los zombies de Resident 1 madre mía otra vez se llama ah no, pensé que decía Ruff vamos a quiparnos con la pistola de una vez tenemos 120 balas y tal pero quiero dejarlas por los bosses la cosa es que no va a ser posible no sé por qué dale James me cago en la puta me cago en la puta pero que cojones ya murió la otra oh my god oh my god WTF man jesus WTF ok, podemos decir que son las enfermeras mas hardcore que me he enfrentado en Silent Hill 1 y en Silent Hill 3 no debía nada parecido a estas tipas ahora mía estan hardcore estas tipas un botiquín un botiquín y tal no, no, dame pistola dame una metodolata una escopeta no hay ningún bombo nuclear ah no, si me dices que solamente había un botiquín acá si me dices que solamente había un botiquín acá si me dices que solamente había un botiquín acá atrás si me dices que todavía tenía quebir atrás acá digo eh carabos partida y acá está ok, hay una puerta cerrada ok, hay una puerta cerrada y vale WHAT OH SHIT ok buzzle tenemos un buzzle chicos Tío, tengo flashbacks Ah, es que si, si Ya digo, tengo flashbacks de este hospital Pero yo sé que hasta aquí En el Silent Hill 2 no he llegado Pero claro, es que este hospital Es el mismo del Silent Hill 3 O sea, en Silent Hill 3 Volvimos acá Es por eso que tengo flashbacks De esos botones Y ese puzzle Ok, segundo piso chicos Ok Esta no, esta es la principal Vamos a guardar en esclerar el apartamento Porque no vamos a carretar atrás Vale Freeze María, haga algo Ármese Creo que yo lo maté Vale ¡Maria! ¡Hacia mi! ¡Maria! 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 ¡Carga! ¡James! No le impares a Maria, eh ¿Qué te digo James? No le impares a Maria ¿Pero qué te pasa a ti, mio? No le impares a Maria Ehhh Es para que me dio un headshot, sabes A la pobre maría Lo siento amigo ¡Dale! ¡Písala! ¡A la otra James! ¡Que recarga, joder! ¡A la puta! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vale! 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 Si se han elegido, por lo que veo Hay que rematarlas instantáneamente O sea, van a parar toda la eternidad Bueno ¡No! Ok Vamos a dejarle a esta tipa ahí Porque esta no es un enemigo tan Tan hardcore como las enfermeras No te siguen tanto Pero... me aterro un poquito A Melee Con esta tipa si lo puedo meter a Melee Ahora me hace una super patabula ahora Con el Chet Narris ¡Toma! ¡Pero dale James! ¡Dale! ¡Dale con gana, joder! ¡Es una piñata, joder! ¡Es una piñata! ¡Piñata, joder! ¡Que es una piñata! ¡Montelo, hombre! ¡Pisa en la wey! ¡Ahí está! Joder Madre mía Por favor, quítese Y la cámara Ok Aquí no hay nada Es el tab... ¿Es el tablero de anun... Es el... Es el tablero de anuncio Es... Hay algo... Gol... Golgado ¿Qué pasó con la traducción acá, tío? Golgado Golgado Pero parece... No, parece una interesante Que cojones El tipo... El tipo se rascó Vale El traductor No se rascó No se rascó No se rascó Es extraño Que una puerta De esta clase Tiene un hospital Nurse Station No es que haya ido a muchos hospitales, viste Pero... Esta puerta Está rara Oh my god ¿Qué es eso que está colgado? Es una bata del científico Del doctor supuestamente Hay unas pesas Un balón de fútbol americano, pues claro, obviamente Aquí hay una revista, ahora mismo no hay nada que me sirva Vale Hola maría Que tal, voy a ver este poster El maría no se abre, ok El maría no se abre El maría no se abre Pues vamos a ver la bata del laboratorio, a ver si tiene una llave adentro Hay algo en el bolsillo de la bata blanca del laboratorio Tengo una llave de salida en el examen ¿Ves? Mi querido Darly Estoy todo en Holmes A ver, vamos a salir de aquí What the fuck Jesus Christ Otra vez tío Esto lo has liado y no lo sé Ya sale el examen, la etiqueta dice sale el examen No me digas, ya en la data blanca del laboratorio En el laboratorio de hombres Ok Freeze Manténganse en el suelo señorita Hasta que le de una pasada Gracias María sígame, sígame usted Por acá no, por acá Ok No he sido de felpa No he sido de felpa No he sido de felpa, nada Ok Ok ¿Qué pasa? Me lo he pegado ¿Estás bien? Sí Un alfiler Hum, hambre Es como una aguja torcida Ok Es un animal disecado No hay nada más Disecado Animal Disecado Es una traducción un poquito vieja Una escopeta en el armario Tengo una escopeta Nice No parece haber nada útil Bueno, una escopeta en medio del hospital Esto es el Hill chicos No hay que buscar la lógica pero Pero también hay que hacer preguntas El armario no se abre Bueno, se abre El osito es como que brilla mucho, ¿no? Eh, no sé si ven que el osito Bueno A ver, ¿cuántas tenemos escopeta? Bueno Yo creo que con solo disparo Mata a las enfermeras, ¿no? La mando a tomar por culo Le hago un furruta Vale, no se para esa Vamos por acá Huyendo pistola Y el centro no me gusta Y el centro no me gusta ¿Dónde estamos? Estamos en... Piso 2 Y hay un montón de... Habitaciones Nos falta una puerta ya, pero... Vamos a tratar de ir más tarde Ok Muchas puertas abiertas, ¿no? En Sanlegio y Alkemila no vinimos también de acá Ah, no, no... Perdón En plan... En Sanlegio y Alkemila no vinimos para acá No O sea, hay un hospital que se llama Alkemila El título de juego se llama Alkemila Eh, y vinimos para acá, ¿sabes? Wow, 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 ¿qué pasa ahí? Oh my god What the f... ¿Qué onda, macho? Ah, coño Yo sé, vinieron los pasos El soundtrack Madre mía Acércate un poquito más, chica Un poquito más Ahí está ¿Qué es ahí? Está listo, ahí viene otro ¿Qué es ahí, chica? Ahí está Ok ¿Ves María? Soy un hombre todo... Competente Y asesino serial Por conocerme... Cómo funcionan las armas Que soy escopeta Y una llave Llave, ojo de lápiz No, es lápiz, lápiz O sea, es lápiz de... Otra cosa Bueno, María Bueno, llegamos a dos horas de juego Oh my god ¡Corre María, corre! Han resucitado No veo ¡Wow! ¡Al suelo! Muere pistola en la cabeza No, munición de pistola Muere misoestónica Muere misoestónica Muere misoestónica Muere... Y aquí no hay misoestónica Tradición, parece que está rota Tío, gráficamente el juego Lo que se sigue manteniendo Fascinante Vamos a recargar la partida Recar... Vamos a recargar la pistola Ok, vamos a dejarlo otro Para... Voces Acabo de escuchar un caballo Vale, hay un candado ahí Oh Jesus Oh Jesus Christ Oh no Mátalo Mátalo Venga ¿Y tú qué haces, sabes? No te puedes armar, te doy la escopeta No me quedo con la escopeta y te quedes con la pistola Me parece una... Un cambio razonable No... ¿Puedo bailar contigo? No... Ok, evaluamos la intención chicos, conseguimos una llave de lápiz, que no creo que sea para, vale, el elevador se puede, se puede encender el elevador supuestamente Entonces, si se puede encender el elevador, tenemos que llegar al techo para encender los elevadores, no sé para qué ¿Qué piso no podía acceder yo? Ah bueno, puedo acceder al piso 3, por acá, porque también hay un código, hay que pensar chicos No, no quería hacer eso Bueno, acá no hay nada más que hacer Entonces vamos a probar, a probar, las escaleras, si se puede subir No María, corra, corra usted, corra Ahora, corremos, aquí no hay una cosa, no hay una cosa ahí, pero no es nada interesante Ahora sí, corra María, corra, corra María, corra, lo siento Otra vez Canaputa James, mira pa'lante mijo Ok Nos falta ya Señorita Señorita, se puede acercar Se puede acercar Hola señorita Píselo otra vez, coño, píselo otra vez con rabia Vale Que la puta Por favor quítese Supuestamente entonces, lápiz es pa' Ay, joder, los pasos de María me están cagando Creo que tenemos que ir para el primer piso Aquí código, supuestamente no, creo que lo van a cortar El examination room cerrado Creo que puede ser esta Porque no creo que sea la llave del techo O sea, es una llave como que muy especial para que sea del techo Ah, y también tenemos la llave del científico Este, del científico El científico Del doctor Por favor quítese Y acá, nada Vale Está cerrado correcto, aquí no hay nada Oh my god, el sonro Vale La llave del doctor El soundtrack María Tenemos que hablar sobre estas cosas de aparecerse en lugares poco oportunos, ¿sabes? Porque me están empezando a crispar los nervios Vale Ahí va la escopeta Hay otra puerta de acá María Pero me ca... Pero me ni esta mierda, tío O sea Acá Ahí no te colgará en la nevera Solo comida, no guardas drogas Otra cosa acá Vestíbulo a la paciente del piso 7-3-3-5 Vale, un código Qué raro Que me suministra un código así Sin tener que hacer un puzzle Y nada Pues yo no me quejo, la verdad A ver Vamos a buscar nuestro cuaderno Coño, vio muy bien toda la pantalla Y me quedé 7-3-3-5 7-3-3-5 James, deje de moverse Por favor Vale, y el soundtrack Por favor, quítese No hay nadie La cerradura del armario está rota La cerradura del armario está rota Es un casillero Está cerrota la cerradura O sea, no lo podés abrir Pues vale Si tú lo dices Ahora está abierto Esto va a salir Sí, sí, para acá Pero hay otra puerta En la examining room Acá, justo acá Hay una puerta Vale, no se puede hacer de ninguna manera Es curioso porque hay una puerta Pero en los planos no aparece Una puerta O sea, parecía como que esto Era una habitación sola Es curioso Ok, esto es el 6 Zata Tenemos El código No es para acá Creo que es para el segundo piso Vamos a subir Ahora, con ese soundtrack Espero que no haya enfermera Vale Parece que no hay muros en la costa Que no hayan más bichitos Por favor Ok ¿Qué? ¿Qué? Fuerte equivocada, chicos Piso 3 Ok Ok, entonces 7, 3, 3, 5 ¿No? Correcto James, mira para adelante María, ¿qué es atrás mío? Yo la curo Oh my god Ok, María La morda No, no se la cae María, ¿qué es atrás mío? No se mueva 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 El soundtrack Hay un montón de candados Parece que el cerrado está roto Siendo Sunny Hill, ¿vale? Hoy Tardo bastante Ah, cinemática María ¿Qué? Jees Wait a minute I'm kind of tired It's just a hangover You should rest So comfy I'm going to go look for her For Laura I'll be back as soon as I can Ok, voy a agarrar Vamos a la partida Vamos a ver si podemos hacer algo I'll be okay soon James, quiero preguntarte algo ¿Qué si... ¿Qué si no puedes encontrar a Mary? ¿Qué harás? No he pensado sobre eso Ahora mismo, ¿no? I'll be okay soon Si Bueno, ¿qué es acá? La cama parece bastante higiénica Así que... Oh my god ¿Qué son grandes? No sé si ustedes saben que tengo todo esto a alto volumen Ah, es una tipa de esta Es que son otros tíos en plan, no sé, ¿sabes? Piramihids llegan... No, cuatro piramihids llegan, ¿sabes? Listos Para darme Es una tipa de esta Una maniquilla Es algo metido en la tubería de desagüe Bueno, necesitas un imán, una cuerda El cojero es muy pequeño, no puedo meter la mano para alcanzarlo Quizás si tuviese algún tipo de herramienta larga y estrecha A buscar una cosa Super elaborada Ya llegaron los puzles Celines eléctricos ¡Ven de acá! ¡Acérquese! ¡Me voy a dejar dentro de las piernas! ¡Oh, me cae! ¡Dale, James! ¡Ugh! 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 ¡Pero dale, James! Creo que a esta no se le puede dar patadas en el suelo O tarda más que las enfermeras Así que le voy a dejar Hasta que salga sangre, joder ¡Dale, James! ¡Ugh! 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 Listo, se murió ¡Ugh! 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 Esa no la puedo abrir la Ok ¡Oh, my God! los son tres mira el maniquí está posando oh my god vamos a guardar manualmente empezamos en 51 57 entonces 54 45 no pero esta aclaración creo que comenzamos a hospital tejado ascensor ah las escaleras ok vamos a guardar aca no no vale james 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 la vez que me enseñó a rematar salen y me hizo una mejor persona oh my hay una bomba y una nota y una nota que buena caligrafía la entiendo de aca hay algo escribiendo en la pared luis siempre cuidaré de ti es mi destino no ok es muy consciente de que eso tiene una pinta extraño no oh oh my god ok mira esto es sencillo lo disparas en una de las esquinas y reza para que el contenido no se destruya ah que tengo que tocar what eehh 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 vale ok ok tenemos un pequeño problema vale le voy a explicar cual es el problema el problema el problema vamos a ir aca no se bueno no se si la llave del doctor abrirá esto pero vamos a ir para aca porque me faltan cosas me faltan vizas y hay una puerta que no abrimos le hace 4 se corta hace 4 ok ahora hice todas las pruebas 7 6 5 5 4 bueno pero ahí no debería haber un ascensor no está cerrado joder en la puta ok ok ah pero no voy a estar ojalá que no esté cerrado que necesito salida me voy a caer de puta ok entonces necesito algo para agarrar esto no conseguí nada de información por aca nada por acá esta es la habitación número 2 nada cerrado por aca en esta llave nada que pueda acceder a ningún lado correcto piso 3 piso 2 el techo no puedo abrir vamos a probar ahorita si podemos abrirlo con la llave tenemos esto cerrado pero no tenemos ninguna llave ese es el tema nada por aca nada por aca nada por aca kitchen creo que estaba cerrado por aca por obstaculos y eso cerrado por aca cerrado por aca cerrado por aca se le puede sacar todavía aquí pues vamos a abrir el techo María está en el tercer piso correcto llave del tejado como que llave del tejado OMG esta desde noche ya ok llave del tejado no, ya el doctor Bueno, agarramos ya el tejado, ok Ah, bueno, ya tenemos la aguja, ¿cierto? Tenemos la aguja Falta la cuerda Bueno, en Sargeal Torres también podemos subir por acá Bueno, creo que es exactamente la misma mamba Ok, abrimos Usamos una llave para abrir el techo Para entrar a la habitación del elevador Para que sea cerrada O sea, cerrada, cerrada Y no podemos usarla O sea, toda mi trama De tener que encender los elevadores Recargarlos y eso Se puede tomar corpulo ¿Y ahora? Aquí hay una cosa No hay monenzuelo 9 de mayo Lluvia Mirando por la ventana todo el día Tranquilidad, nada que hacer Sigo sin poder salir 10 de mayo, sigue lloviendo Hablé un poco con el médico ¿Me habrán salvado si no tuviera una familia que alimentar? Sé que soy patético Débil No todos pueden ser fuertes 11 de mayo Vuelve a llover Hoy las medicinas me hacen sentir náuseas Si solo estoy mejor al tomar drogas Entonces, ¿quién soy? 12 de mayo Llego como es habitual No quiero causarle más problemas a nadie Pero estoy harto de todas formas Es realmente un pecado escapar en lugar de luchar Algunos así lo pensarán Pero ellos no tienen que vivir en mi piel Puedo ser egoísta Pero es lo que quiero Ha sido demasiado duro 13 de mayo Afuera está despejado Los médicos me han dicho que puedo irme Que tengo que irme a casa Yo... El diario acaba de aquí No hay maldiciones Ok ¿Se viene Screamer o qué? ¿Qué ha sido? Dere aquí Ok ¿Qué hay al lado? La verdad es que ese corte fue... Extraño Ajá 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 Hay una... Ah no, no se puede... No se puede usar Es que hay un panel de control Pero no se puede usar Ajá 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 ¿Qué? ¿No se abrirá por mucho que lo intente...? ¿The fuck? Puerta no se abre. Algo la mantiene cerrada desde el otro lado. Eh... Ok. Ok. Hay algo raro acá, eh. ¿What? Supuestamente falta una llave de... ...Toro Morado. O sea... Ok. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uh! Eh, James. Hola. Amigo. Eh... ¿Qué tal? ¡Oh, my God! ¡Te hicieron mierda, amigo! Menos mal que no me leí la guía. Menos mal que no me leí la guía. Ok, ya. Estamos en el otro mundo. Ya estamos en el mundo de niebla. Estamos en el mundo... ...hecho mierda. Te maté una de este, James. Y te maté otra. ¿Dónde estoy? ¿Dónde paré? ¡Ah! ¡Ah! ¡Special Trainment Run! ¡Ay! Creo que sé qué hay que hacer acá. No por la guía. Pero sé que tiene especiales en el Hill con respecto a otros. Y al ser cuatro habitaciones diferentes... Creo que se me viene algo, eh. Hay una nota acá pegada, sí. Si Joseph parece tranquilo... ...se le puede sacar de la celda. Si Joseph parece tranquilo, se le puede sacar de la celda. ¿Quién es Joseph? No puedo abrirlo. No parece que haya alguien... Hay un código acá. Uno, dos, tres, uno... ¡Wow! Todo lo contrario, eh. ¡Gira, gira! ¡Gira! Ah, no. ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira el número! Mejor no olvidarlos. Por eso los escribía... Aquí el otro... El otro. Mi nombre es secreto. ¿The fuck? 6-6... 6-2. 6-6-6-2 supuestamente. ¡Qué bien! 6-6... 6-6-2 creo que. Pues son 8 y le da falta el palito, ¿sabes? Raminarlo. Gira, gira, gira los números. Mejor que no olvidarlos. 6-6. 6-6. 6-6. Gira. El otro mi nombre es secreto. Vale. La cosa es que desde acá veo... Uno, dos, tres... No creo que sean cuatro, ¿sabes? Ok. Bueno, Jessy no está aquí. Mijito, te caíste por ahí. Duerme. Bueno, parece que ya se escapó. Estoy tranquilizado. Harto y harto. Ok, déjame... ¡Ranudar! Bueno, me falta captar un minuto. Creo que más o menos lo puedo calcular. Eh... Me falta llevar el toro. Tenemos que bajar para el piso 1. Esto pasa que hay un código, pero nos falta otro código. Los ojos brillan, what? No tienen ojos, pero... Estoy viendo una cosa como que brilla. Oh my god. Miren esto. Jajajaja. Lola. Falta... Ah, coño, pensaba que... Que no había puerta. Está alucinando esas cosas. Vamos a ir al piso 1. Vale. No tiene pinta de que... ...estemos en otro mundo. No tiene mucha pinta. Pero bueno. La cosa es que el hospital está hecho mierda. De por sí. Ok, estamos acá. Vale. Hay una llave. Cerca de una máquina de escribir en el document room. No la agarré. No sé por qué. Creo que cargó una partida que... Que no era, eh. Pero había que leer notas y conseguir la llave. Creo que sí la conseguimos. Y creo que ustedes ya lo vieron. No se me dio la llave. Seguramente es la de esa caja. What? Pero no nos dio. No la tengo en mi inventario. O sea que sí la cogimos. Pero no la tengo en mi inventario. Tengo esta. Ojo, lápiz. Ah, esta es la llave. Todo lo morado. Es que no tiene pinta de llave. Serpido. Ok. Entonces ya tenemos ya estas dos llaves. Correcto. Tenemos un código. Nos falta el otro. Falta un solamente. Un código nada más. Ok. Entonces. Llegamos a otro item room. Hicimos un progreso. Ok. Entonces falta algo. Y ahora es momento del guía time. Piso 2. Extermination room. Piso 2. Extermination room. Piso 2. Y no entramos acá ya. Supuestamente hay una máquina de escribir que nos ha dado un código. Vamos a ir par real. Ok. 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 Quisimos. Piso 2. Extermination room. No hay nada de escribir. Ya respawnearon ustedes. Joder. Ok. Que trata mezclar con el entorno ¿En quién me creen escribir? Esto no me sirve para nada Espera un momento, ¿qué es esto? Hay una hoja de papel, el carbón Que sigue metida en la máquina Todavía no puedo leer lo que está impresionada Todavía no puedo, what? Todavía se puede leer, ¿qué quiere decir? Lo sé Lo sé, sé el número de la caja 9714 Ya no puedo ayudarle La tecla botón Ya no me asusta Y nadie puede impedir ¿Quién soy? No sé quién soy ¿What? No sé quién soy No sé quién soy Ok, tenemos ya todo Piso 3 O es la caja O es en la M7 O es acá Creo que es acá Vamos a subir para arriba Vamos a subir al techo A ver qué pasa La curiosidad Que probablemente me maten Que probablemente me maten, pero bueno ¡Pirame ahí! Hijo de puta Me tiraste Cabrón Bueno, no hay nada No sé No sé tal vez hay una muerte de esas clásicas Los ángeles Me parece que la mejilla atrás te pica en la mitad No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Más tarde Que eso ya me lo dijiste Ok, creo que ya tenemos Toda Para esto Entonces No sé cómo va la llave del toro No lo sabes Pero bueno ¿Cuál es cuál? No sé el problema Ah, gira, gira, gira Ok, correcto Seis 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 Dos Vale Nueve, siete, catorce Correcto Ahora se me trae falta la llave Hello Vale Yo creo que todo eso usa manualmente Perdón Es que algunas llaves A ver Las llaves de las puzles Hay que usarlas manualmente Las llaves de las puertas No Te las saca automáticamente El juego de inventario Entonces Usamos esto Y la quita ¿Qué quito eso, tío? Que no sé La llave es muy rara La del toro Ok Ahora la Del lápiz Mira Como que Como que hay una cuerda Acá, viste Es más, hay una cuerda Alrededor de la puta caja, ¿sabes? Ay, no te lo puedo creer No te lo puedo creer James era un incompetente No hay nada dentro de la caja No, me equivoco ¿Dentro hay unos pelos? Ok Eso es más creepy Vamos a usar los pelos de cuerda Tengo un mechón de pelo No Ok Ok Ok, vale Es largo castaño Estaba en aquella caja Qué curioso que es castaño No sé Vale Vale, tengo Unos pelos O sea, usé cuatro cosas, ¿sabes? Para sacar un mechón de pelo Lo que se viene afuera es hardcore, ¿eh? A menos que salga Tiene que salir piramid hit, ¿sabes? Otra vez Y que me lance a otro lado, ¿sabes? Me mande Para el All Silent Hill No sé lo coñas No digas Tengo acá y has terminado Te vas para el siguiente sitio Ok Recapitulemos, chicos Tenemos Un mechón de pelo Tenemos Un mechón de pelo Tenemos Un mechón de pelo Un mechón de pelo O sea, yo estoy Ya estoy Done No quieres un mechón de pelo, no sé Se te perdió o algo Sé que eres rubia, pero Puede ser artificial No, amiga No, amiga Es día Otra vez También le quiero decir, ¿vale? Le quiero decir que Hay muchísimos finales Cuatro o cinco finales Igual que el uno La cosa es El uno yo no sabía Cómo era la historia Por eso que me leí Cómo era sacar el final bueno Muy bueno Y por eso que lo saqué Acá no me sé la historia No me quiero saber la historia todavía Y... Probablemente sacamos un final cualquiera, ¿vale? No creo que lo sacamos muy bueno Porque estoy viendo Que hay que leer Hay que procurar no leer Ciertos objetos Y el diario Era supuestamente Uno de esos objetos, ¿vale? O sea, el diario que leímos Allá más arriba Es opcional Y... Supuestamente activa O desactiva Ciertos finales Así que Ya estamos fucked Para algunos finales, básicamente No te lo puedo creer Boludo Boludo Tengo que hacer Esa combinación En... En... ¿Dónde es? ¿Cómo me jode cuando haces el juego? Así que básicamente Tengo que hacer Esa combinación Es más pequeña Es lo que pensaba Para hacer la combinación No la puedo hacer En cualquier lado Aquí hay que hacer la combinación Y sí El mechón de pelo es para... Para eso No la... No el montón de cuerdas Que rodea la caja No El mechón de pelo Es para usar la... ¿Ah? ¿Cómo se combina las cosas en el juego? Combina No me deja mover flechas Combina 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 Usar Ahí está Tengo que estar Arriba del objeto Y agarramos un mechón De pelo Viejo Y le pusimos una... Una aguja Y agarramos algo Relativamente pesado Un mechón de pelo, chicos Hala Agarramos Una llave con llavero encima Con llave De donde llame el ascensor What? Del ascensor Hay energía siquiera ¿Y qué es? ¿Qué onda con el líquido verde? Ok Agarramos una... Esto está muy lógico, chicos Ok, vale Tenemos que ir al piso 1 A la... Acá Sí, tenemos que ir para acá A ver esto Concretamente la S1 La C1 Pero... Vamos a dejarlo hasta acá, vale ¿Por qué? Porque... Ya llevo bastante Unos 50 minutos fijos La cosa es que tengo que cortar Y eso Las partes que viste la guía Que vio la guía Y segundo Se viene algo hardcore ¿Vale? Se viene un jefe Me spoile eso Viene un jefe No sé qué tipo de jefe Pero viene un jefe Y vale O sea, viene un jefe Y el video duró bastante Así que voy a cortar acá Ya, que me cambio esto Ahí está Vamos a cortar acá Así que... Nos vemos en la próxima Y... Chao Un saludo y cuídense Cocina Sonata Videógrafa Escritos Cris Susp GS Gracias.